Estoy casi seguro que no conocías estos interesantes datos de estas celebridades de Hollywood. Ryan Gosling. El codiciado actor de La La Land y más recientemente de la película Barbie, pudo haber sido parte de los Backstreet Boys, pero rechazó la invitación. Sylvester Stallone. El ahora veterano actor de sagas clásicas como Rocky y Rambo, empezó su carrera actoral a los 24 años en un largometraje erótico, El Cemental Italiano. Corría el año de 1970. Nicolas Cage. Actor de grandes películas como Un ángel enamorado y Contra Cara. Se dice que tenía un pulpo como mascota, pues decía que después de observar los movimientos del animal, le ayudaba a perfeccionar sus técnicas de interpretación. Ok, la que sigue. Tom Hanks. Sin duda, uno de los mejores actores de Hollywood, ganador del Oscar con Forrest Gum. Pues antes de ser actor, su mayor deseo era ser sacerdote. Y se sabe que sí llegó a apuntarse en un seminario. Y la verdad, creo que también como cura lo habría hecho muy bien. Jackie Chan. La mayor estrella china del cine, actuó en una película para adultos. No me lo imagino con todas sus piruetas lanzándose desde el ropero. Tobey Maguire. El actor que triunfó como el hombre araña más querido por los amantes del superhéroe, irónicamente, le tiene terror a las alturas. Bruno Mars. No sé si lo sabías, pero el nombre real de la estrella pop es Peter Jane Hernández. Ah, qué chingón baila el buen Bruno. Bueno, más bien el Peter. Leonardo DiCaprio. Su madre le puso ese nombre porque le dio una patadita por primera vez cuando ella estaba observando un cuadro de Leonardo Da Vinci. Qué bueno que en ese momento su mamá no estaba viendo un cuadro de un perro haciendo pipí, güey. Bono Box. ¿Te has dado cuenta que el vocalista de YouTube siempre lleva gafas muy de moda? Pues no, no es una cuestión de estilo. Él mismo afirmó que sufre glaucoma desde hace más de 24 años. Anne Hathaway. Una de las actrices más hermosas de la industria del cine, en un tiempo de su vida quería ser monja. Mark Walden. Una de las mayores estrellas actuales de Hollywood, estuvo en un reformatorio durante 45 días por agredir a una persona. El actor y ex rapero también tuvo problemas con sustancias prohibidas. La buena noticia es que al encontrar la fe católica se alejó de esa vida que solo le traía problemas. Johnny Depp. Actor de grandes éxitos cinematográficos. A pesar de ser un actor al que le encanta hacer muecas y poner caras, se conoce que le tiene un tremendo terror a los payasos. Madonna. Antes de convertirse en la reina del pop, trabajó en una franquicia vendiendo donas. Y se quedó sin trabajo cuando derramó mermelada encima de un cliente. Y ahora sí, cuéntame, ¿qué es lo que opinas al respecto?